Muy buenas a todos Volvemos con el mercado ciclista y todas sus novedades desde la última semana de agosto y lo que llamamos de septiembre Entre el trabajo y la dejadez se me ha acumulado muchísima información del mercado así que se viene una posible trilogía de vídeos para tratar todas ellas En esta primera entrega nos centraremos en el trío del Kerr Pharma de Castrillo, Berrade y Miquel en dos grandes promesas como Pablo Torres y Yarno Vidar y en todo lo que gira alrededor de los cuatro proteinos españoles y el Astará, que no será poco No esperemos más y vamos con el vídeo Empezamos nuestro repaso con el futuro de tres ciclistas del Kerr Pharma que nos enamoraron a todos en la Vuelta a España Desde hace meses Pablo Castrillo estaba muy próximo a convertirse en ciclista berlineos Lo tenía hecho o al menos se ha encarrilado Algo que reconfirmaron Gelatze News, Ciclo 21 o Nacho Lavarga del Lerio Marca tras sus triunfos en la Vuelta a España Eso sí, al igual que hiciese Geraint Thomas en su podcast What's Occuring junto a Luke Rowe Lavarga aclaró el 2 de septiembre que el escalador todavía no había firmado nada y existían hasta otros cuatro equipos siguiéndole la pista Red Bull Bora Cofidis Astana y Movistar además del Kern queriendo renovar a su perla A pesar de que las cosas se movieran despacio El Ineos seguía estando en pole position por hacerse con Castrillo Pero en un giro de los acontecimientos Daniel Benson comunicó el día 12 que hasta el año Movistar habían adelantado a los británicos y los otros dos Cofidis y Bora estaban fuera de la pelea incapaces de hacer frente al subidón de valor de Pablo por encima del medio millón de euros Van pasando los días y diferentes medios van posicionando al Movistar en la pole position siendo el primero Nacho Lavarga el día 14 Según este periodista el equipo navarro le habría ofrecido a Castrillo un estatus y contrato de ciclista importante con libertad total de objetivos y calendario para los tres próximos años Es más Daniel Benson recibió información de la gente del español Josep Acuadro por la que el Ineos parecía estar fuera de la carrera con el Movistar cerca de cerrar el posible fichaje y por delante del astronaut Además de Castrillo en el que el forma de la vuelta también brillaron mucho otros dos ciclistas que podrían dar el salto al World Tour Urko Berrade y Pau Miguel El primero finaliza contrato en unos meses y está siendo cortejado por seis equipos siendo uno de ellos el Movistar y otro el propio Kern que se ha marcado el objetivo de retenerle aunque Juan Jorod y compañía son conscientes del esfuerzo que ello pueda suponer El propio ciclista declaró que va a escuchar a todas las partes aunque reconoció tener un compromiso consultado al equipo ¿Será de renovación? Por parte de Pau Miquel su situación es diferente pues también ha recibido amplio interés ajeno pero todavía le restan dos años de contrato con el Kern esperanzado en conservarle En este noticiero también hemos de hablar de dos de los grandes diamantes del futuro Huidar y Torres Nos quedamos en España con Pablo Torres para el que el plan inicial era quedarse un añito más en el equipo de desarrollo del UAI el Gen C con una promoción al primer equipo en agosto de 2025 Pero tras su espectacular actuación en el Tour del Avenir la subida de un Torres que todavía no había firmado su primer contrato profesional podía ser adelantada Allí apareció el Ineos que le tanteó con una oferta pero esta habría sido rechazada por el joven ciclista cuyo entorno de acuerdo a relevo habría firmado un acuerdo por el que continuará las próximas temporadas en el equipo de Tava y Pogacar ¿Por cuántos años? ¿Formará parte del primer equipo? Pronto lo sabremos Vamos pues con el segundo Jarno Vidar Hace más de un mes en una entrevista con Direc Velo el jovencísimo belga se mostraba feliz en el loto y anunciaba la estructura de su contrato 24-25 con el filial 26-27 con el primer equipo con una posible promoción adelantada ya en la próxima temporada Pero tras un tour del porvenir en el que acabó hundido Jarno culpó al sobrecargado calendario al que supuestamente le había sometido su equipo olvidándose quizás de que en alguna carrera que debía tomarse como entrenamiento optó por exhibir su fuerza etapa tras etapa Los siete equipos que estás viendo en pantalla además de un octavo olieron el descontento de uno de los llamados a disputar todo a Pogacar y Vingegor en el futuro con las candidaturas del UBI Alpecin Lidl Trek y Red Bull Bora colocándose en las primeras posiciones Estas dos últimas finalmente se destacaron del resto y según Gelatze News habrían enviado al belga propuestas concretas con salarios muy tentadores Eso sí Daniel Benson asegura hoy mismo que desde el Lidl Trek no parece que vayan a cometer finalmente este movimiento Así que es el Red Bull Bora el que está en pole position pues Wydar fue visto a inicio de septiembre en el Athlete Performance Center que Red Bull tiene en Salzburgo y que comparte con su equipo ciclista ¿Y a todo esto? ¿No tiene opción del Lotto Destiny de retener a su Gran Perla? Hace dos semanas sí pues la cúpula del equipo tuvo una reunión muy positiva con Wydar y su agente y tanto Stefan Hulot como Kurt Van de Bauer se mostraron convencidos de poder retenerle Yarno quiere irse y sus exigencias financieras no son en absoluto insuperables para nosotros aseguro primero Así le fue presentada una oferta al nivel de las del Bora o Lidl pero al final nada de nada pues según Brandman de Capelle tras mucho reflexionar la decisión de Yarno Vydar es clara quiere marcharse del Lotto Recordemos que tiene contrato hasta el final de 2027 pero el joven escalador cuenta con una cláusula de rescisión tras cumplir su último año como sub-23 que sería 2025 Lo malo para el Lotto es que Vydar no tendrá que esperar ese añito más pues romper el contrato antes de esa cláusula estipulada tan solo obligaría a los equipos rivales a comprar esa parte del contrato o lo que es lo mismo pagar el salario de Yarno de 2025 al Lotto cifrado en únicamente 25.000 euros una cantidad muy asequible para cualquier formación por mucho que desecho con el equipo no quieran poner las cosas fáciles no quieran cooperar en un posible acuerdo tripartito lo van a tener muy difícil y quizás no sea el único en decir adiós el siguiente capítulo se lo dedicamos exclusivamente a la Estana el futuro XDS chino del que tenemos muchas novedades y ya no sé cómo organizar su tabla de mercado tenemos 6 nuevos fichajes confirmados reforzándose el bloque italiano gracias a las incorporaciones de Big Ulyssi Nicola Conchi y Florian Callamini de los dos primeros ya conocéis su capacidad en la media montaña y lo mucho que podrían aportar en las carreras de un día y pequeñas vueltas por etapas mientras que Callamini es un prometedor joven de 21 años con un perfil similar en el recién de todo por venir se impuso en una etapa y fue quinto en la general otro proyecto de vueltómano que se incorpora es Darren Van Beckum ganador de la Ronde Lizard con el filial del Bisma y con un par de muy buenas actuaciones en el avenir la quinta llegada es una valiente apuesta Sergio Higuita los dos últimos años del colombiano El Elbora no han salido como esperaba pero en 2022 estuvo a un altísimo nivel en las clásicas y las vueltas de una semana os dejo en la descripción una muy recomendada entrevista de Alejandro Matiz de Ciclipo Internacional a Higuita sobre su paso y problemas en Elbora y la elección de la Astana todos han firmado por dos años salvo el último fichaje Aaron Gate que como hemos visto en este exitoso año con el Burgos BH en el calendario asiático y oceánico podría ser clave para la Astana en su lucha por los puntos UCI el neozelandés ha sumado 800 esta temporada también hemos de hablar de otras posibles nuevas incorporaciones pues además de la opción de Pablo Castrillo Virokurov tiene muchas ganas de hacerse con Aleksandr Blasov y mi queridísimo Maxim Van Gils el caso del ruso dependería enteramente de una supuesta salida de Renko Benepoel o Tom Pitcock camión al Red Bull Bora que se llevan hablando semanas y ya un par de años a principios de mes la rumorología fue muy intensa pero no hay nada oficial ni firmado así que sigue siendo un sueño para vino en cuanto a Van Gils el Astana podría sacar petróleo de las dificultades económicas del loto su inyección china y la gran primera mitad de temporada que se cuajó el ciclista belga hace unos días Jacques Magsot sacó la exclusiva que fue repetida por la bicicleta News asegurando que las negociaciones entre otros equipos y el corredor estaban en curso pero ayer mismo el fiable Brand Van de Capelle incluyó el Movistar en la pugna aunque por detrás de un Astana a que le vendría maravillosamente bien la facilidad de Maxim de sumar puntos y hace unas horas Daniel Benson añadió al UAE Red Bull Bora e Ineos Granadiers a la contienda casi nada todo reside en las demandas salariales del Clasicómano exacerbadas por su nueva agente uno de los hermanos Carrera habiendo renovado con el loto a inicios de marzo hasta el final de 2026 antes del temporadón que se marcó ahora Van Gils exige una retribución mayor de hasta el millón de euros que el loto es incapaz de cumplir se viene Culebron e incluso posible batalla judicial con la lotería con pocas ganas de llegar a un acuerdo tripartito y respecto a Caleb Iwan a finales de agosto varios medios hicieron eco del interés de Vinokurov en el australiano como reemplazo de un Mark Cavendish del que si bien todos esperábamos su retirada tras lograr el récord de victorias en el Tour de Francia todavía no quiere confirmar si continuará en activo o no en 2025 pues bien a pesar de una posible fuerte compensación económica por parte del Astana al Jeico o la garantía de una plaza en el Tour de Francia para el velocista australiano Iwan habrá rechazado finalmente este posible movimiento y salvo sorpresa de última hora debería quedarse en su actual equipo para la temporada 2025 otra posible incorporación de la Astana la del veterano Damide Chimolai fue anunciada por el diario Ash el 31 de agosto pero tan solo dos días después Marka refutó tal operación asegurando que el italiano probablemente continúe un año más en el Movistar uno que sabemos que no llegará a ciencia cierta es Ilkandostiyev el joven kazajo explotó esta temporada como escalador y debía subir desde el filial pues el 9 de septiembre saltó la noticia de que había dado positivo por Zera sí Zera en 2024 en un control en junio fue suspendido despedido por su equipo y confesó su dopaje por el contrario otro del filial Iván Smirnov debería dar el salto tras sus victorias al sprint en Hainan y la Turul Romainéi y sobre el futuro de varios ciclistas que han disputado la temporada con el Astana Santiago Umba confirmó a medio relevo en plena disputa de la Vuelta a España su renovación con el equipo en esa misma prueba acumuló un par de top tens otro joven como Gianmarco Galofoli que deberá buscarse un nuevo hogar para 2025 al igual que el veterano lanzador Rudiger Sely que podría retirarse de todo el contingente kazajo que termina contrato Gleb Brusensky sería el único que permanecería según la biliciqueta news por lo que el gigante velocista Gleb Siritsa Dimitri Gruzdev Vadim Pronsky Jevgeny Giddish Igor Chazan y Anton Kuzmin quedarían fuera y finalizamos el Astana con Samuel Ebatistella que podría marcharse al EF Education o al Jeico nos centramos ahora en otros tres equipos del World Tour Arkea Intermarché y Kofidis del primero hemos de anunciar las renovaciones del capitán de ruta Anthony de Laplace la decimos segunda ya con el Arkea y el escalador Elie Sbert para 2025 un añito menos que las de todoterreno Tybal Guernalek y Christian Rodríguez El español lleva dos temporadas en el equipo finalizando 13-0 en ambas ocasiones en la Vuelta a España y siendo uno de sus ciclistas más importantes Además si bien no se ha hecho la anuncia oficial todavía el manager Emmanuel Hubert confirmó a Le Telegram que Matisse Le Ver también continuará en el Arkea y otros cuatro deberían seguir el mismo camino el sprinter y lanzador Dan McLei el pistardono Van Grondan Michel Ries y el italiano Alessandro Verre Hubert comentó que la plantilla 2025 debería estar compuesta por 28-30 ciclistas sin hueco probablemente para Alan Ryu ni Lucas Ossian pero lo que más llama la atención es la ausencia de novedades en cuanto a los fichajes A pesar del interés mostrado anteriormente por Aramburu Simon Carr y Guillaume Martin el manager puso en duda cualquier tipo de reclutamiento externo viéndose limitado por los escasos recursos financieros del Arkea A día de hoy tan solo conocemos cuatro nombres nuevos procedentes del filial con la particularidad de que Pierre Thierry ya dio el salto el 29 de agosto y hasta la final de 2026 tras la retirada de Kevin Ledonois dos semanas antes Dos que no seguirán al 100% son el sprinter David Decker y el combativo puncher Luis Barré que según el telegram se unirá al Inter-Marché Guanti el próximo año Seguirá pues el camino de otros dos ciclistas que han firmado hasta la final de 2026 Jonas Roots que con su ciclismo de ataque y capacidad de hacer el pavés será importante para Vinian Girmay en las clásicas y sprints y Luka Van Boven que dará un muy merecido salto al World Tour tras brillar como puncher con el bingol ¡Cuidadito con él! Con el Inter-Marché han renovado sus compromisos hasta la final de 2026 cuatro corredores los gregarios Tom Paco y Dajon Smith que ha adoptado un rol secundario tras cumplir los 30 años el tercer sprinter del equipo tras Girmay y Zayzen Arre Marit de 25 y el italiano Lorenzo Rota fiable en las carreras de un día escarpadas de nivel .pro y .1 Eso sí la formación belga dirá adiós a Rune Herregots y dos veteranos Sobre el futuro del primero Hedlatsenews comentó que habría rechazado una ampliación de contrato por una oferta más golosa del UA donde podría sacar el máximo rendimiento a su probada capacidad contra el Krono Preguntado por los rumores el último ganador del ZLM Tour prefirió mantenerse en silencio dejando todas las opciones abiertas Los otros dos son la leyenda Estonia Reintanamae que abandona el World Tour a sus 17 años y afirmado por el Kinnan Racing Team japonés y Baptiste Plankard que si bien quiere continuar su carrera reconoce que la retirada podría estar cerca Otro que deberá buscar un nuevo hogar es Christophe Knopp que confirmó en Hedl Nives Blood que el Cofidis no prorrogará su contrato tras una temporada con problemas físicos Caso contrario es el del español Jonathan Lastra del que Daniela Rivas confirmó que ya tiene cerrada su renovación con el que es su equipo de 2023 y cerramos este capítulo con los dos nuevos fichajes del Cofidis por dos años dos jóvenes franceses muy prometedores Sam Maisolov y Clemón Izquierdo el primero es un puncher procedente del Vendé Yu el filial de Total Energis e Izquierdo se pasó la carretera hace dos años desde el ciclismo de montaña llega el turno de los partidos españoles de los que tenemos muchas novedades para primero en el ranking UCI el Caja Rural Diario de Navarra publicó un artículo que iremos combinando con el resto de novedades el equipo contará con 24 ciclistas en 2025 perdiendo a dos de sus líderes Jefferson Cepeda y Urluisa Olar que se despidió del equipo tras su victoria en el trofeo Mateotti ambos se irán en camino al Movistar con el venezolano habiendo sido anunciado en su nuevo destino hoy mismo mientras que existe un fuerte rumor que sitúa Joaquín Murguialdai en el Euskaltel además tenemos la confirmación de la marcha del versátil sprinter David González al Q26.5 varios ciclistas no renovarán sus compromisos Joshua Echeverria que colgará la bici tras el accidente que sufrió hace unos meses los checos Michael Schlegel y Tomás Barta escalador y sprinter respectivamente y Mulo Kimfe Halem y Kael por el contrario sabemos de 5 ciclistas que continuarán en el Caja Rural Abel Valderston ganador de la clásica Terres de Lebre Fernando Barceló y Joel Nicolau con Top Tens en Ghecho Indurain Asturias o la Benendal Benendal el británico Callum Johnston y Joseba López ganador de la clásica Darabida no tenemos noticias de Daniel Bavor y Eduard Pradesh pero sí de 6 nuevas incorporaciones oficiales y otras rumoreadas la primera es la de Alex Molennar que tras mostrar un alto nivel en la media montaña del calendario español con el Electro Arabay vuelve a la segunda categoría con el Caja Otro que sube desde Continental y con pasado World Tour en el Movistar es el escalador puertorriqueño Abner González tercero en la Vuelta a Portugal ganando la etapa reina en Señora de Grasa El siguiente es el checo Jakub Otruva cuyo fichaje ya sonó en 2023 tras ser uno de los mejores corredores del circuito continental del centro y este de Europa destacando la Vuelta por etapas es el único que firma por uno en vez de dos años los últimos fichajes confirmados son los del todoterreno estadounidense Tyler Stites que lleva dos años muy buenos con el Project Echelon Racing dominando el calendario norteamericano y destacando en Grecia o Portugal y dos que suben del filial en la LEA Alex Díaz y Jan Castellón ambos escaladores de 23 y 21 años y con notables actuaciones en Ávila y Navarra el primero y Vidasoa en el Memorial Valenciaga Jan los otros tres reclutas del Caja Rural deberían ser Joan Bou que abandonaría el escuartel tras una buena temporada que no pudo rematar en la Vuelta a España otro ciclista español muy posiblemente Sergi Darder que se quedó muy cerquita de levantar los brazos en la Recienda Tour de Estambul y un nuevo sudamericano nuestro siguiente equipo es el Euskal Teleuskadi cuyo proyecto debería seguir tres años más a pesar de la dios de Orbea y posiblemente de Cheondo y la esperada reducción de plantilla de 22 a 20 ciclistas se hará un fuerte reclutamiento extranjero que se supone que está muy avanzado aunque tan solo conocemos dos nombres por el momento Paul Genecan y Louis Satton un buen proyecto de corredor combativo y adepto a la media montaña que gozó de gran protagonismo en su tour de Gran Bretaña Satton debería incorporarse para las dos próximas temporadas misma duración por la que Cotson Martin renovará su compromiso con el Euskaltel otro hombre rápido y versátil como Andoni López de Avechuco seguirá una temporada más como ya hemos comentado con el Caja Rural se procederá al intercambio Joan Bou Joaquín Murguialdai en el que el Euskaltel saldría perdiendo al decir adiós a uno de los mejores ciclistas también solo la incorporación de otro escalador como Joan Aguirre desde el equipo Kern Pharma que apuntaba al podio en la Vuelta a Portugal hasta que una caída de pinchazo le dejaron fuera y nos vamos precisamente con el mejor equipo de la Vuelta a España de 2024 el Kern Pharma el equipo tendrá una plantilla de 24 ciclistas para la próxima temporada más allá del trío Calavera que ya hemos comentado en un capítulo anterior otras bajas serán las de Aguirre López-Caltel Carlos García Pierna y Dani Van Der Tuch el segundo debería tenerlo hecho con el Burgos BH con el que ya estaba en conversaciones muy avanzadas a inicios de mes mientras que Dani llevará sus talentos el dinero de su papi al Lotto Destiny según Willer Flitz que lo necesita y mucho de los ciclistas que terminan contrato con el Kern y según Luis Guinea la mitad seguirá y la otra mitad no entre los primeros sabemos el nombre de uno Kiko Galván que ha renovado por dos temporadas tras acumular muy buenos resultados en el calendario franco-belga con su versatilidad y punta de velocidad y en cuanto a los fichajes el Kern anunció el cuarto con Mats Wenzel un joven escalador top 10 en el Tour de Porvenir Luxemburgo y el Giro Next Gen pero también con un buen motor para el llano cuarto en el reciente europeo Sub-23 terminamos los partidos españoles con el Burgos BH que ya se ha despedido de su icónico no-zelandés Aaron Gate y de escalador Víctor Langelotti son 11 los ciclistas que finalizan contrato y de acuerdo a Nacho Lavarga a inicio de septiembre ya se habían iniciado conversaciones de renovación con 5 de ellos más allá de lo de pierna hemos de anunciar dos fichajes siendo el primero Merhaui Kudus tras muchos años en el World Tour el escalador eritreo se recalificó con el Terunganu y ha brillado en el calendario asiático ganándose la vuelta a profesionalismo con el Burgos la segunda recuperación es Josh Barnett una de las víctimas de la desaparición del Bolton Equities y reemplaza a un neozelandés The Gate aunque está lejos de su nivel es un ciclista completo y ganador de la Grave Lantard y el Tour de Beaussee este año con el Burgos BH también hemos finalizado este vídeo el primero de una trilogía que irá llegando y en la que actualizaremos por completo el mercado ciclista World Tour y de los Proteins en el segundo nos centraremos en el Movistar el Bismarck Wadwanaert el de Carlona G2R y los tres mejores de segunda división Lotto Israel y 1X ya sabéis que si os ha gustado el vídeo podéis dejar un buen like comentario y suscripción y nos vemos pronto ¡Gracias!